Viajante es el segundo disco de Tremor, salió en 2008 y es tal vez el disco fundacional de alguna manera del sonido de la banda. Es un disco que cuando salió no había todavía un género como folclore digital o folclore orgánico. En esa época del 2008 se estaba gestando una escena, haciendo esas fusiones, ¿no? Estéticamente estábamos como explorando un territorio medio desconocido. 12 años después que existe, hay todo un movimiento y un estilo alrededor de esa búsqueda. Nos interesaba un poco retomarlo con la oreja de hoy. Redescubrirlo sonoramente y reeditarlo para la gente que se lo perdió en ese momento, que no lo pudo escuchar, que lo escuche en una versión totalmente actualizada en cuanto a audio y sonoridad y detalle. El espíritu justamente de las canciones está como más al oído, a la vista. Está más cerca tuyo. Podemos escuchar en varias dimensiones este disco que, gracias a la tecnología, al oído, gran oído, tanto de Leo como de Andrés, que fue el ingeniero de sonido. El trabajo de remezcla de viajantes estuvo marcado por dos premisas. La primera y fundamental era no desvirtuar el ADN original del disco. Ya había un espíritu ahí que había que lograr que se mantenga latiendo, ¿no? Pero por otro lado acercarlo un poco al sonido actual, a la calidad de audio que se puede lograr hoy. Creo que una nueva mezcla en Viajante era merecida. Había muchísimo trabajo en detalle, toda la parte digital, todos los glitches, un trabajo totalmente artesanal que había realizado Leo. En ese momento en el que Leo hizo el disco, era como más el momento del click and cut, de los glitches, de los ruiditos aguditos, que ahora en el disco siguen estando, pero con las bases con otro cuerpo, con los graves con otro cuerpo, todo con mayor potencia, ¿no? Creo que eso fue lo central de lo que cambió de esa primera versión a la versión actual, que también todo tiene otra espacialidad, ¿no? En su momento la mezcla estuvo más un poco orientada hacia la electrónica. En esta nueva versión intentamos un poco sacar afuera todos esos canales que estaban dentro de los temas que tenían instrumentos acústicos. Elementos autóctonos, instrumentos, las cuerdas, los cintes analógicos que utilizamos. Guitarra, charangos, cosas que tal vez en la versión anterior no se escuchaban, no estaban muy en segundo plano. Los temas han crecido en emocionalidad. La parte humana del álbum, en muchos temas, por ejemplo como Terminal, se escucha con mayor peso, ¿no? Tal vez el tema que sí más cambió a nivel mezcla fue Malambo, que es un tema que lo que sucede con el bajo, lo que sucede con los bombos legueros, está releído. Muchas cosas que por ahí se perdían antes de detalles, de composición, de cómo funcionaban los arreglos instrumentales, hoy están brillando con toda su plenitud. Se puede disfrutar mucho eso, ¿no? Como la frecuencia, las dimensiones de las canciones, el carácter y todo eso hace que vuelva el espíritu. La verdad que el trabajo de Andrés fue increíble. Se mantiene una fidelidad al espíritu del disco original. Pero enriquecida, pero potenciada, pero refrescada. Así que estamos muy contentos realmente. Estamos muy felices. Y el resultado es hermoso. Con el plus, ¿no?, de tener todos estos remixers, con sus remixes, que están recopados, re buenos, súper disfrutables. Y espero que nos bailen. Lo disfruten y, bueno, estén atentos que pronto hay más. Hay nueva música de Tremor también. Un abrazo.